Ahora sí. Bueno, Steve Murcia, director de la Fundación Elim, háblenos un poco sobre el trabajo que ustedes vienen realizando de entregar alimentación a familias que están en extrema pobreza por la situación del COVID-19. Buenos días, primero que todo, Rodolfo y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del periódico Mi Tierra. Sí, muy agradecidos con Dios, ¿verdad?, porque Fundación Elim es un centro de rehabilitación para ayudar a personas con problemas de adicción a las drogas, pero en medio de toda esta pandemia del COVID-19 hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a otras personas también a través de donaciones que nos han hecho llegar a la Fundación. No las hemos dejado almacenadas en nuestra bodega porque creemos que ahí no hacen nada, sino hemos sido fieles a la hora de poder distribuir estos recursos a través de natilla, a través de pan, huevos también, frutas, sandía y más de 80 cajas de chayote que se han podido repartir en este mes, un mes y una semana que ha estado el asunto de la pandemia. Y muy agradecidos porque más que sea una persona que en este momento a mí me toca comunicarlo, es todo un equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario, los muchachos que se han vuelto parte de este programa, ¿verdad?, y que nos han podido ayudar a llevar a las personas que verdaderamente necesitan, digo que verdaderamente necesitan, un granito de arena. Tal vez no es muchísimo como pudiéramos hacer, ¿verdad?, pero yo creo que esto ha sido una muy buena iniciativa para poder ayudar a otros. Entonces, de mi parte yo también quisiera agradecer, Rodolfo, a personas que se han hecho parte en esto, ¿verdad?, como CIFAIS en San José, que es una fundación, CIFAIS Costa Rica, Panadería La Familia, ¿verdad?, y entre otros centros, ¿verdad?, que nos han podido ayudar también a repartir todo esto, y nosotros mismos, muchas veces sin mandar intermediarios, pudimos llegar a esos hogares que verdaderamente yo creo que no está de más poderle llevar una ayuda en medio de esta pandemia, ¿verdad? Estef, ¿cómo hace la fundación para conseguir todo este tipo de alimentación? ¿Cómo hacen, digamos, con los chayotes, la natilla, el pan? ¿Quién se los dona? Vamos a ver, en el pasar del tiempo, Rodolfo, los primeros tres años, no habían ese tipo de donaciones. Ahora, gracias a Dios, hay algunas donaciones a través de Calef, ¿verdad?, que es una organización allá en San José, a través del PANLI, también en San José, que le donan a este ente Calef, y Calef nos ayuda a nosotros, y a través de la Panadería La Familia, también aquí en Grecia, que es fiel con nosotros, nos ayuda muchísimo, y todo eso nos ha ayudado en San José, ¿verdad?, agarramos nuestro carro, invertimos el combustible, pagamos una cuota por lo que nos brindan, y a través de eso tratamos de ayudar a los que más necesitan, ¿verdad?, porque creo que Grecia es un cantón muy solidario, y estar en Grecia no es ninguna casualidad para nosotros, como Fundación Elín, entonces pensamos que íbamos a tener una pandemia muy dura, que sí ha sido muy dura económicamente, hablando, ¿verdad?, y en todo lo que conlleva, lo que ha traído esta pandemia, pero empezamos a ver un poco más allá, y era la oportunidad de sembrar en medio de las crisis, ¿verdad?, entonces, gracias a Dios por estos entes que pueden ayudarnos desde San José, para nosotros poder reproducirnos en otras personas, ¿verdad?, para la hora de decir reproducirme, estoy queriendo dar a entender que podemos dar ese fruto que nos dan a otras personas también. ¿A cuántas familias han ayudado? ¿Y de qué sectores? Creo que aproximadamente 150 personas, 150 familias, vamos a ver Peralta, Raicero, Carbonal, San Isidro, la Argentina, ¿verdad?, podemos hablar de varios sectores de Grecia, Grecia Centro también, como le digo, son 80, solo chayotes, fueron 80 cajas, estamos hablando de casi media tonelada de chayotes, ¿verdad?, y estamos hablando de 60 galones de natilla y mucho pan que se ha podido dar, gracias a Dios, entonces, de alguna u otra manera nos ha tocado ver algo muy particular, cuando llegamos a ver familias como nos reciben con una sonrisa, ¿verdad?, y familias de muy escasos recursos que no esperaban que nosotros nos bajáramos del carro a dejarle una natilla o bajarle unos chayotes, porque no están esperando mucho, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia. Steve, ustedes que han recorrido, bueno, las diferentes barrios de Grecia, existe en estos momentos una necesidad extrema en muchos sectores acá en el Cantón y que esa ayuda todavía no está llegando. Muchísima, muchísima, vamos a ver, sabemos que la gente hace un esfuerzo, el Club de Leones hace un esfuerzo y todo el mundo hace un esfuerzo, hay otros que hablan, pero no hacen nada, pero vamos a ver, hay extrema necesidad en nuestro Cantón, es un Cantón muy solidario, pero yo llamaría un poquito...